Desde que inició la pandemia del coronavirus, el ajedrez virtual comenzó a crecer muchísimo y la organización de torneos online creció exponencialmente. Y eso no está mal porque ha popularizado el ajedrez y de hecho ha demostrado que el deporte ciencia, a pesar de las condiciones actuales, se mantuvo siempre en pie. Lo que siempre me ha preocupado ha sido la organización de torneos online, en la que las diferentes organizaciones que elaboran estos eventos reparten premios sin poner un estricto control antitrampas adicional al que brindan las plataformas, por ejemplo, LeChess, Chess.com, entre otras. Entonces, eso sí, preocupa un poco porque lamentablemente la parte negativa está asociada a la gran cantidad de personas que hacen trampa utilizando ayudas externas en torneos de ajedrez online. Es por ello que siempre me he mostrado a favor de incentivar a las organizaciones a buscar poner detrás de un evento a un equipo de profesionales en informática que se esfuercen por aumentar el control para que de esta manera se pueda detectar con mayor facilidad y poner trabas a quienes estén buscando la forma de no jugar limpio. Es por ello, y ustedes me conocen, algunos de ustedes saben que aparte de desempeñarme en el mundo del ajedrez, me desempeño también en el mundo de la informática, con un equipo de profesionales, estamos organizando el primer Open Internacional Ajedrez de Silicio que les quiero presentar ahora, este torneo virtual que se va a realizar el día 26 y 27 de diciembre, hay todavía tiempo, pero les explico un poco cómo va a ser el evento para animarlos a que se inscriban con la debida anticipación porque, a diferencia de otros torneos en donde se pueden inscribir miles, en este evento no vamos a restringir el número de inscritos a fin de mantener los estándares que estamos ofreciendo relacionados especialmente al control antitrampas. Este evento tiene todas las categorías para cualquier edad, es decir, las categorías sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 en el caso de los escolares y tenemos la categoría libre de edad para todas las personas que deseen también participar en este evento. Las diferencias básicamente están en el ritmo de juego, los escolares van a jugar con más tiempo, con un ritmo de 10 minutos más 2 segundos de incremento, mientras que las categorías libre de edad van a jugar con un ritmo blitz de 3 minutos más 2. El control antitrampas es lo que quiero centrarme especialmente en este video, fíjense cómo está organizado, voy a pasar a mostrarles las bases del evento. Dentro de las bases, aquí estoy dejándoles el enlace también en la descripción del video, vamos a poder ver varios detalles relacionados a cómo inscribirnos al torneo, pueden inscribirse desde cualquier parte del mundo naturalmente, sin embargo, repito, va a haber un límite de participantes porque no solamente vamos a usar la plataforma Liches, que es la plataforma elegida para el torneo, sino que además estamos añadiendo otras plataformas entre las cuales las que el usuario va a interactuar directamente va a ser la plataforma Zoom Education, en donde nos vamos a conectar a una videollamada para aumentar los controles y para que podamos ver de cerca el comportamiento del jugador. Voy a centrarme en el control antitrampas, aquí vamos a abrirlo para ver cómo se va a llevar a cabo este evento. La organización de este evento se toma con mucha seriedad la importancia del control antitrampas y por ello, para que un participante pueda clasificar a la gran final o reclamar algún premio, deberá cumplir con los siguientes aspectos técnicos. Ojo, el torneo se vio en dos fases. La primera fase es una fase que va a clasificar a solo 10 por cada categoría para una gran final. Esto a fin de duplicar esfuerzos en la final y entregar los premios entre quienes evidencien un juego limpio. Lo cual no significa que en la primera etapa no va a haber controles antitrampas, todo lo contrario. Vamos a verlo. Primero, dispositivos de juego. Para disputar un premio en ese evento, será obligatorio jugar la partida usando una computadora de escritorio, laptop o tablet. No teléfonos inteligentes. Asimismo, las computadoras de los participantes deben contar con cámara frontal de manera obligatoria, que puede ser una cámara externa, una webcam, o puede ser la cámara integrada, por ejemplo, de la laptop, que es nuestra cámara frontal, como por ejemplo la que en este momento me están observando. Después tenemos la plataforma de control. El torneo se llevará a cabo usando la plataforma Zoom Education. Se va a hacer la plataforma de control. La cámara frontal debe estar encendida en todo momento y debe cumplir los siguientes requisitos. La cámara frontal del equipo debe enfocar de manera nítida todo el rostro del participante, de forma nítida, ojo. Bien, si no, no va a poder tener un cupo en la gran final si es que vemos que la cámara, digamos que está muy oscura, no se le ve el rostro, está borroso. Eso sí, cada participante tiene que preocuparse por verse de forma nítida. Los miembros del equipo técnico pueden solicitar a un participante bajo sospecha, porque va a haber un equipo técnico también detrás, aparte de profesionales en informática, va a haber maestros de ajedrez. Se puede solicitar un mapeo de la zona de juego, es decir, mover la cámara para verificar alrededor si es que se nota que hay algo que no está bien, algo medio sospechoso, ¿no? Si el participante se niega a realizarlo, perderá derecho a reclamar premio, definitivamente. Los participantes deben conectarse a la plataforma de videollamada antes de iniciar la primera ronda. Bien, por lo menos unos 15 minutos antes de lo que se está colocando. La sala va a estar abierta con 30 minutos de antelación. Por ejemplo, las partidas del día 26 son a las 10 de la mañana en horario GMT-5. Entonces, 30 minutos antes deberían estar conectándose todos, ¿no? En caso contrario, no tendrá acceso al evento, a la gran final, ¿no? A los premios. Los participantes deben conectarse a la videollamada usando su usuario Liches como nombre, ¿no? Es decir, se renombran y colocan, por ejemplo, su nickname de Liches, ¿no? Muy bien. En cuanto a la plataforma de juego, se va a hacer la plataforma Liches. Los enlaces del torneo los recibirá por email a la hora de inscribirse en el torneo. Y, ojo, se han tomado medidas que mantendremos en reserva. Hay cosas que, naturalmente, el equipo técnico no va a compartir para que, digamos, de alguna manera se tome por sorpresa a muchos de los que estén intentando hacer trampa, ¿no? Para evitar la suplantación de participantes. Ojo, la suplantación de participantes es una de las trampas que está ocurriendo mucho en esta plataforma en Liches. Entonces, sí se ha tomado medidas, se ha tomado medidas. ¿Qué medidas específicamente no las voy a mencionar? Pero tengan la certeza de que el equipo está trabajando precisamente para poder detectar estos casos. Bien. Ahora, en la gran final, donde solamente van a participar 10, aquí viene una seguridad adicional, ¿no? Que todos los participantes clasificados, ¿bien? Para que puedan pelear por los premios, porque en la gran final es donde básicamente se van a repartir los premios. Necesitan colocar un segundo dispositivo con cámara. Este segundo dispositivo puede ser tranquilamente el teléfono móvil, pero este segundo dispositivo, que también va a conectar la videollamada Zoom junto con la cámara frontal, debe estar enfocando las manos, el comportamiento de las manos del participante y al menos parte del tablero en pantalla. Es decir, por ejemplo, debería estar ubicado un poquito desde atrás, ¿no? Enfoca perfectamente lo que yo hago en las manos y enfoca, digamos que mitad de tablero o si enfoca la pantalla completa, ningún problema, ¿no? Entonces, así vamos a añadir aún mayor dificultad de que se pueda realizar trampas en la parte más importante del evento, que es la parte donde se va a hacer la entrega de premios a los que están clasificados en la gran final, ¿no? Va a haber un comité de justicia. Este comité de justicia está conformado por maestros titulados de ajedrez, profesionales informáticos también, que son los que van a entregar cuestiones técnicas. Los maestros de ajedrez son los que van a analizar las partidas y van a tomar decisiones en caso de que hubiera casos sospechosos, ¿no? Naturalmente el evento también va a contar con algunas restricciones en el caso de uso especialmente de algunos equipos externos, por ejemplo, relojes de pulsera, debido a que los smartwatches también ahora se puede ser trampa por ese medio. Audífonos, por ejemplo, no se va a permitir el uso de audífonos. Personas alrededor de la zona de juego también que aparezcan de pronto, que estén por ahí. No, ¿no? El participante debe estar concentrado en su partida y solo en su ambiente de juego, ¿no? Entonces, los comportamientos sospechosos, aquí se describen, abandono de la videollamada, por ejemplo, o mirar fuera de la pantalla con frecuencia, son ya comportamientos que al equipo técnico lo van a alertar de que algo no está bien. Así que, ojo, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Temas de desconexión, aquí vamos a dar algunas recomendaciones. Hay cosas que no se pueden evitar, pero hay cosas que sí. Vamos, de todas maneras, a ir dando información adicional de cómo ayudarles para que puedan conectarse lo mejor posible al evento. Bien, sanciones, sí. Si hubiera detectado alguna persona haciendo trampa, definitivamente, con estas pruebas sólidas que tengamos, tiene que haber pruebas sólidas para poder hacer un acuse, vamos a recabar toda esta información, vamos a hacer un informe, lo vamos a, digamos que, sancionar de por vida en los próximos eventos que hagamos, y además de eso vamos a escribir a la federación local del participante con todas las pruebas recabadas para recomendar una sanción adicional que ya dependerá de las organizaciones respectivas de cada país, ¿no? Entonces, bien, este es el evento, básicamente, un evento muy bonito, un evento muy simpático que reparte más de 1.500 dólares en premios, en el caso de jugadores extranjeros, en el caso de jugadores peruanos, 5.500 soles en premios, ¿no? Entonces, quiero animarlos, quiero invitarlos a participar, y no solamente a participar, ¿no? Sino a compartir este vídeo, a compartir la información del torneo, nuestras bases, para que realmente se pueda colocar un estándar de organización de torneos, para que todos los que, es decir, los que van a repartir premios, ¿no? Los que van a ofrecer dinero en eventos a cambio de inscripciones también, manejen un buen estándar y ofrezcan a todos un evento seguro. No 100%, admito que para el mismo equipo que está detrás de este evento, esto es un inicio y estamos, de hecho, muy entusiasmados por este inicio y deseamos hacer lo mejor posible, vamos a hacer un trabajo que va a denotar el esfuerzo y ustedes lo van a ver, lo van a sentir. Sin embargo, también estamos alertos porque sabemos que es la primera vez que estamos haciendo algo así y, de hecho, se nos pueden escapar cosas, pero vamos a ir aprendiendo, ¿no? De hecho, que una segunda edición de este evento vendrá con mejoras y una tercera vendrá con mejoras aún porque la mejora continua es parte de nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Así que, insisto, compartanlo, muéstrenlo a todas las personas en todo lugar donde usted vea que se hace ajedrez porque de esta manera vamos a crear realmente el estándar para eventos con recaudación de dinero, ¿no? En cambio, los eventos en los que se juega por diversión, en los que se juega sin cobrar inscripciones, bueno, estamos abiertos a jugar tranquilos, ¿no? Si hay un tramposo en un torneo así, no gana absolutamente nada y solamente se engaña a sí mismo, ¿no? Pero en los eventos en los que se reparte dinero sí hay que tener un mayor cuidado y un mayor control, ¿no? Así que están todos cordialmente invitados, los enlaces y toda la información en la descripción de este video y anímense a participar, los estoy esperando. Muchas gracias. Gracias.